Muy contento con el resultado que pude tener en esta gira de tres torneos acá en Turquía donde el nivel fue muy muy alto con los mejores jugadores del mundo en realidad que están participando por el puesto de las olimpiadas y de verdad que súper contento y satisfecho y sé que tengo para mejorar más hice cuartos de final en mi primer torneo, en el segundo hice semifinal y en el último perdí en la final de verdad que fueron resultados muy muy buenos para mí ahorita regreso a mi casa, ocho días a recuperar, a entrenar en Costa Rica para después ya terminar con mi última gira de torneos que serían en Portugal, en Turquía, Israel y Croacia todos estos torneos son de parte de la ITF, son torneos profesionales de un nivel muy alto y una calidad muy muy buena de parte de la organización y bueno, feliz de lo que he hecho y sé que vienen cosas más importantes para mí y con resultados también importantes